Yo quisiera ser un papu enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser un papu enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque su pavo hermoso a ella no la quería Luchando Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Mamá, papita hermosa Mamá de mil colores Quisiera que tú fueras La dueña de mis amores Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría De la pava es el pavo Del pavo son los pavitos Y ahora que están juntitos Le cantan a sus hijitos De la pava es el pavo ¡Vamos! ¡Vamos!